Música La luna Es tan misteriosa que desde pequeños tenemos muchas dudas sobre ella. Por ejemplo, pensábamos que la luna era de queso. También nos preguntábamos si era verdad que la luna hacía los hombres loros. Pero, ahora que ya eres más grande, dime, ¿cuánto sabes de la luna? ¿Alguna vez te has preguntado qué efectos produce la tierra o si es realmente redondo? Si quieres saber los secretos más ocultos de la luna, te los diré a continuación. Número 10 Sin traje espacial, en la luna, la sangre, los ojos y los órganos hierven instantáneamente hasta morir. Número 9 Hay marea alta o baja por incidencia de la luna. Esto sucede porque la luna causa un efecto gravitacional en el agua de nuestros océanos. Cuando está sobre ellos, aunque solo puede crear grandes olas. Número 8 La luna no tiene atmósfera. Esto significa que la superficie de la luna no está protegida de los rayos cósmicos, meteoritos y los vientos solares. Y tiene grandes variaciones de temperatura. La falta de atmósfera conlleva que no haya sonido en la luna y el cielo siempre parece negro. Número 7 La luna no es redonda. Tiene forma de huevo con el extremo más grande apuntando hacia la tierra. Número 6 Su superficie es de cicatrices, de entre cientos y miles de meteoros que han golpeado durante miles de millones de años. Número 5 Si tu peso marca los 70 kilos, cuando llegases a la luna, pesarías tan solo 11 kilos. Esto se debe a que la gravedad en la luna es 6 veces menos que en la tierra. Número 4 Se ha demostrado que la luna llena altera nuestros sueños. En concreto, varios estudios aseguran que esta fase de la luna hace que permanezcamos menos tiempo dormidos. Número 3 Cada año, la luna se aleja un poco más de la tierra. Solo que sucede de forma tan lenta que no nos damos cuenta. Y esto sucede porque constantemente la luna le roba energía rotacional a la tierra. Y la utiliza para alejarse de su órbita. Cada 365 días, la luna se aleja 3,8 centímetros. Número 2 Durante la década de 1950, los Estados Unidos consideraron detonar una bomba nuclear en la luna. El proyecto secreto fue desarrollado durante la Guerra Fría como el proyecto A-119. Pretendían demostrar su poder de esta manera. Número 1 El lado oscuro de la luna Es un mito. En realidad, ambas caras de la luna reciben la misma cantidad de luz del sol. Sin embargo, solo una cara de la luna se ve desde la tierra, ya que la luna gira alrededor de su propio eje, lo que significa que siempre vemos el mismo lado de la luna. Gracias por ver este video. Recuerda darle like, suscribirte, dejarme tus comentarios y nos vemos en otro video. Chau.